Hola chicos y chicas, bienvenidas una vez más a Easy English with Teacher. Nada, recuerden que aquí lo hago todo lo más fácil posible para que lo entiendan fácil y no tengan que pasarse mucho tiempo estudiando. Y si no se han suscrito, adelante para que mis videos siempre les salgan en su pared. Entonces, en el video anterior estuvimos trabajando con do, dos. Les expliqué cómo se usaban, qué eran. Pero en esta parte vamos a estar usándolos como preguntas. ¿Qué tenemos aquí? Sí, tenemos las preguntas, las preguntas simples, pero también tenemos las preguntas con las palabras de preguntas de información, las palabras W-V-H, W-H. Entonces, empecemos por aquí. Recordemos que el do se usa con I, you, singular y plural. Puede ser tú, ustedes, ustedes. We, we, and day, day, day. En ese day no estamos incluidos. En we sí estamos incluidos. Si a ese punto no te has aprendido esto, pues lo he dicho 20,000 veces. En el video uno lo puedes encontrar. Luego el dos, repasamos, lo usamos con she, he o it. Y ese it dijimos en la clase anterior que, si no lo has visto, te la recomiendo para que entres con una mejor base aquí. It, cosa, animal, lugar. Listo. ¿Y por qué digo una mejor base? Porque aquí lo que vamos a hacer es trabajar las preguntas. Listo. Entonces, aquí la primera pregunta. Do you like pizza? Do you like pizza? Noten. Aquí tenemos el you, ¿verdad? El tú. Y por eso es que usamos el do. Siempre que no sepamos, pues vamos a ir a esta tablita, que es lo que usamos como referencia. Listo. Si le vamos a hacer una pregunta a alguien que está enfrente de nosotros, como ya he dicho en diálogo, you. Do you like pizza? Listo. Entonces, empezamos con el do. Luego tenemos el sujeto, como ya hemos hablado en varias partes de la oración. La oración simple, el sujeto. Y después del sujeto, que es lo que usualmente tenemos en una oración, el verbo, que por lo general es la anción. Y al final tenemos información extra. Le podemos llamar complemento. Listo. Entonces, esto es para que tengan una referencia. La voy a poner aquí al ladito porque vamos a responder estas preguntas ahora. Vamos a ir poco a poco. Vamos a hacer una juntos, una pregunta juntos con el do, y luego regresamos y las contestamos. Para la dos, lo deje en blanco porque quiero que me ayuden. Y vamos a seguir trabajando con el do. Entonces, si miramos la cajita que les puse arriba. El do lo podemos usar con I, con you, con we y con they. ¿Cuál quieren usar? Solo uno. Adelante. Les doy un momentico para que piensen. Y yo estoy usando el we. Do we. Recuerden que cuando les pido que participen es para saber cómo vamos, ¿verdad? Es bueno practicar. Do we. Y luego necesitamos un verbo. Podemos usar el mismo like. Si es más fácil. Do we like. ¿Verdad? Ya tenemos el do. Veamos la estructura. La voy a subrayar aquí. Esa es la idea de la estructura, ¿no? Que la podamos usar cuando necesitemos referencia. Ya tenemos el do. Tenemos el sujeto. Y tenemos el verbo que está después del sujeto. Ok, magnífico. Entonces, ¿qué nos faltaría? Un complemento. Vamos a pensar en un complemento. Algo que nos podría gustar. Puede ser de comer. Puede ser un lugar. Puede ser cualquier cosa que nos guste. Vamos a pensar en un país. Italy. Do you like Italy? Y claro, en inglés siempre ponemos un signo de interrogativo, un signo de pregunta. Pero solo, solo, solo al final. Como también lo pueden ver aquí. ¿Verdad? En todas las preguntas se los he puesto. Magnífico. Ahora, chicos. Miren, les voy a explicar otra cosita. El does, como ya vimos, hemos estado viendo en clases. Lo usamos con she, ella, he, el, it. Esa cosa, ese animal, ese lugar. Entonces, ahora quiero que me ayuden con una, con el dos. Pero antes de empezar a escribir, vamos a mirar la número tres. Does, she. Ven, empezamos la oración con el dos. Porque el she lleva el dos. Y eso lo ven en la cajita de arriba. Need, necesita. Water, water. Water, agua. Listo. Ahora, la estructura es muy, muy parecida a la anterior. Solo que en vez de do, ponemos dos. Ahora les voy a arreglar la estructura. Pero antes de arreglar la estructura, ya que estamos aquí abajo, vamos a hacer una oración juntos. Obviamente va a empezar con dos. ¿Qué más? ¿Qué podemos poner después del dos? Piensen que tenemos tres opciones. Tenemos tres opciones. No es solamente una. Mientras ustedes piensan, yo voy arreglando aquí la estructura. Magnífico. Entonces, dos. Saben que no los escucho, pero sí los escucho. Si me dijeron she, he, it. Magnífico. Vamos a pensar que es un animal. Bueno, pues tal vez un perro o un gato. ¿Ya? Dos. Eat. Run. Corre. Fast. Y les voy a poner aquí. Corre rápido. Porque puede ser nuevo vocabulario. Para unos sí. Para otros no. Todos vamos a diferentes, a diferente paso, ¿verdad? Y estamos en diferentes niveles. Uno es un poquito más avanzado. Otros no. Etcétera. Y está completamente normal. Ok. So, does it run fast, ¿verdad? Corre rápido el perro, el gato, la liebre, el animal que sea. Listo. Ahora, vamos a responder estas preguntas. Estas preguntas son preguntas de sí y de no. Entonces, es súper, súper fácil. Miren, voy a empezar con la número uno y la voy a leer. Si quieren, pueden repetir. Do you like pizza? Do you like pizza? ¿Verdad? Para darle esa entonación de pregunta. Quiero hacer aquí un espacio. Chicos, si a quien no le gusta la pizza. Yes, I do. Es la manera corta. Sí, claro. O sí. Yes, I like pizza. En la manera larga. Pues, es algo más lo que hemos estado estudiando. Ponemos la oración completa. ¿Ya? Ponemos el yes al principio. Noten, el yes, coma, y luego la otra frase. Hay dos frases, dos ideas separadas, dos frases separadas. Y, por una coma. Porque un punto, entonces, haría la separación como que es una cosa y es otra. Al final, van juntas, pero sí hay que hacer esa pausa. Por eso es que se le pone la coma. Vamos a ver el no. ¿Y saben qué voy a hacer? No. Si lo pongo aquí abajo. No. I do not. Noten. No, I do not. O sea, no. O no. Podría decir, dije sí, claro. Puedo decir no. El no se queda ahí. En inglés es larga, pero en español simplemente diríamos no. Porque en afirmativo podríamos decir sí, claro. Sí, por supuesto. Pero ya con el no, pues se queda hasta ahí. Sé que en inglés ponemos un poquito más de palabras y ahora les voy a explicar qué es ese do que ponemos ahí que al final ni se traduce, ¿verdad? Como tampoco se traduce en la pregunta. Es normal. Este do y dos, en estos casos, no los vamos a traducir. No. ¿Qué hacemos para la larga? Pues usamos la respuesta estructura negativa que aprendimos anteriormente. I do not like pizza. Ahora, chicos, y esto es mucha gramática para algunos de ustedes, vean el video de nuevo para que lo puedan entender un poquito mejor. Listo. Ahora, hay cuatro maneras de responder cada una. ¿Las vamos a usar todas? No. ¿Cuáles son las que más se usan? Las cortas. Yes, I do. No, I don't. Y tengan en mente un yes o un no, resuelve la situación porque son preguntas cortas y al punto. Ahora, lo que les quiero decir aquí del do y el dos es que, espérenme porque no me gusta mucho el lápiz este. Lo voy a poner aquí arriba. Do y dos lo usamos como auxiliares. Auxiliares. Que es un auxiliar, pues que ayuda a algo, simplemente ayudan a hacer una pregunta, ayudan a dar una respuesta. Pero, por eso es que no se traducen, porque simplemente están ayudando, pero en sí, si lo traducimos al español, no significa nada en este caso. Les voy a subrayar. Aquí lo tenemos. El do de la pregunta. El do de la respuesta. Ve, auxiliar. El do negativo. Auxiliar. Noten, en la oración afirmativa, yes, I like pizza, no se pone. Pero en la negativa, no, I do not. Y voy a arreglar ese like. Like pizza. Pues, entonces, sí lo usamos porque lo necesitamos. ¿Cómo? Como les acabé de decir arriba. Auxiliar. Listo. Vamos a ver. Esto se ha extendido. Quiero bajar un poquito la cajita de abajo, porque se extendió la cajita, entonces. Ok. Listo. Vamos a ver las otras. ¿Qué vamos a hacer con las otras? Ya acá tienen, como las pueden responder. Listo. Las cuatro maneras en las que podemos responder. Ahora, no hay necesidad de volver a dar las cuatro opciones. Ahora, vamos a responderla solo una. La primera la vamos a hacer afirmativa. Yo leo y ustedes me ayudan a contestar. Do we like Italy? ¿Verdad? Estamos en un grupo y nos estamos preguntando los unos a los otros. ¿Nos gusta Italia? Nos gusta Italia, chico. ¿Verdad? Si no has estado en Italia o cualquier otro país, cualquier lugar, pues no importa. Démosle una respuesta afirmativa. Yes, coma, para separar la idea, porque sí es una oración por sí sola. Voy a hacer la larga. Si quieren hacer la corta está bien, pero les voy a mostrar la larga. Ah, perdón. We, y noten, aquí les quiero enseñar. We, ponemos exactamente lo que hay arriba. Like. Italy. Ponemos exactamente lo que hay en la oración de arriba. We like Italy. Ahora, si me dijeron para la corta. Yes, we do. Magnífico. Perfecto. Perfecto. ¿Verdad? Porque es afirmativa y tenemos dos maneras. Ahora, la próxima vamos a hacer la negativa. Y dice así, does she need water? Does she need water? Chicos, les voy a permitir que piensen un momentito. Y de ahí les muestro mi respuesta. La vamos a hacer negativa. Larga o corta. Como más quieran. Y se pueden ayudar con la información de arriba. Denle para atrás al video si necesitan. Si no le tiraron una foto. Y se ayudan con eso. Gracias. Gracias. Ok, chicos. Les muestro para seguir avanzando. Bueno, pues aquí siento que tenemos que hacer una pausa. Porque noten. Si me dijeron, she not like water. Pues, ok. Es negativo. Pero esto es algo que también vamos a estar aprendiendo. Y siento que en parte, pues, fue como una trampa. Porque no les había comentado de esto. Y les pedí que la respondieran. ¿Verdad? Si me lo dijeron sin el dos, pues, desde el punto de vista de lo que sabían, está magnífico. Pero, para el negativo, como ya vimos arriba, tenemos que usar ese auxiliar. ¿Verdad? Tanto sea el do como el dos. Antes del not. Bueno, de hecho, sí lo sabían porque estaba arriba. Solo que no lo habíamos puesto con she, he, or it. ¿Verdad? Esa era la única diferencia. Entonces, yo escogí la opción larga. No, she does not like water. Y si escogieron la corta, está perfecta. Y es mejor que tenemos que estar, pues, hablando corto en el día a día. ¿Verdad? Es mejor. So, no, she does not. Ahora, ¿qué pasa? Que, claro, al tener que poner ese do y ese do o ese dos, pues, se pone, todo cambia, ¿va? Todo cambia un poquito. Quiero mover aquí las, ok. Se hace un poquito más largo ese negativo. Recuerden que un no simple funciona. Y el no corto, pues, ya no sería tan corto. Sería, no, she does not. Delante de ese not, tenemos que poner el do y el dos a la hora de responder. Y la última, chicos. Does it run fast? Does it run fast? Corre rápido. Y esta vamos a ser la puerta afirmativa. Para la hora de la pregunta, les doy un momentito para que vayan respondiendo. Siempre, siempre necesitamos ese do y ese dos. A no ser que digamos yes o no. ¿Verdad? Pero, si la hacemos corta, yes y dos, pues, igual lo necesitamos, el auxiliar. Solo que aquí no necesitamos el not, ese segundo not que se pone en el negativo. O sea, no necesitamos un segundo sí, perdón. Ok, chicos. Entonces, voy a poner esto aquí. Todo se movió un poquito. No pasa nada. En la era digital todo se puede arreglar rápido. Listo. Si necesitan, ay, perdón el título, tomarle una foto. Igual siempre va a estar aquí si necesitan mover el video. Y ahora pasemos a las preguntas con WH words. Ya teniendo una base de cómo funciona el do y el dos, pues, estas preguntas son más entendibles. No quiero decir fáciles porque tienen su complejidad. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí en cuenta? Recuerden que ya hicimos preguntas con WH, informativas. Ya las hicimos. Y en algún momento les dije, ese do lo van a ver más adelante. Pues, aquí estamos. Gracias por estar. Si has llegado conmigo a este momento, muchas gracias. Vamos a ver la número uno. Noten, por lo general, las preguntas van a ser, por lo general, no siempre, do you dance, sí o no. Una pregunta sin el WH, o sea, una pregunta que es de sí o no, no es informativa. Y luego le vamos a estar añadiendo la palabra WH, que es la palabra de información. Voy a poner aquí info. No lo tienen que escribir si no necesitan, pero si no recuerdan, por favor, escríbanlo o vayan a ver el video, que les va a ayudar muchísimo. Listo. Entonces, vamos a ver la número dos. Who does he love? Aquí estamos viendo exactamente la misma regla de antes, ¿verdad? Aquí tenemos you, entonces aquí usamos do. Aquí tenemos he y aquí usamos do o dos. Dos, ahí está, magnífico. Perfecto. En la primera, ¿qué es lo que estoy preguntando? ¿Por qué bailas? ¿Por qué tú bailas? ¿Por qué bailas? En la segunda, ¿qué estoy preguntando en la segunda? ¿Quién me ayuda a traducirla? Los escucho. ¿A quién él ama? ¿A quién él ama? Porque recuerden que el who siempre responde a una persona. Magnífico. Vamos a la tres. Aquí me van a ayudar. What she need. What, ¿qué es what, chicos? ¿Qué es she? ¿Y qué es need? Ok. ¿Qué? Espacio. Blanco. Ella necesita. Aquí lo único que quiero que me ayuden es do o does. Estamos hablando de she. Ponemos un do o un dos. Ok. Si me han dicho does, magnífico. Y voy a quitar esta parte porque aquí no va más nada. El dos está perfecto. Listo. Así es una oración total y completamente perfecta. Porque tenemos el she. Estamos obligados a usar el does. Muy bien. Ahora, la última. Where they go. Noten. Aquí tenemos they. ¿Qué usamos para they, we, I, you? Singular y plural. El do. Magnífico. Entonces, la escribo. Una vez que la escribo, siempre, siempre me gusta volver a leerla. Where do they go. A ver si está estructurada bien. Magnífico. Muchísimas gracias. Ok, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer. Estas, pues, las vamos a contestar. Pero voy a tratar de contestarlas aquí en el costado. Ok. Why do you dance? Si bien en el video anterior de las preguntas de WH, ya deben de saber, recordar para qué se usa cada una, cómo se responde cada una, y en sí, cómo se responde la oración completa, ¿verdad? Qué respondemos con cada cosa. El why se responde con un because. El who se responde con una persona. Que el why es razón. ¿Recuerdan eso? Perfecto. Pues, entonces, esta parte tiene que ser mucho más simple. Why do you dance? Esta sería mi respuesta. Escucho la de ustedes. Le llámela, por favor. I dance because I like it. Bailo porque me gusta. Recuerden que las preguntas con because tienen dos partes. La primera es I dance y la segunda sería después de la razón. I like it. Ok. So, la primera sería I dance y la segunda sería I like it. Asegurándome de que lo dije bien. Who do you love? Chicos, los escucho. Miro que estén escribiendo. I love. Vamos a dar una respuesta. Cualquier. Aquí es una persona. Cualquier persona. I love my parents, my parents, my parents, mis padres. My, mío, míos. La número tres. What do you need? What do you need? ¿Qué necesitas? Pues pensemos en algo que necesitemos en este momento. Ok, chicas. Pues yo estoy pensando un poquito en la comida. I need an apple pie. ¿Qué es apple pie? ¿Quién sabe qué es apple pie? Los escucho. Un pastel. Pie es pastel. Y apple manzana. No es uno de mis favoritos. Realmente no tengo un pastel favorito. Así más, pues, estadounidense. Más el estilo de aquí, de este país. Pero el apple pie de vez en cuando, pues, es muy rico. Y tengo ganas de comerme un dulce en este momento. Y también es temporada, ¿no? Ok, chicos. Muy bien. Y lo que puse ahí fue, por si no me entendieron completamente. Necesito un pastel de manzana. Un pastel de manzana. Y en mi caso, sí, es para comerme. No es para más nada que para comerme. No es ni para una fiesta, ni para cumpleaños. Es para comerme. Ok, chicos. Y vamos concluyendo con la última. Where do they go? Where do they go? No sé por qué estas notas siempre me salen. Ok. Entonces, estoy dando tiempo para que vayan respondiendo. Para que piensen. Y aquí está la respuesta de la teacher. They go to the party. ¿Quién sabe qué es party? Party. Fiesta. ¿Verdad? Ah, magnífico. Pues, ellos van a la fiesta. Ok, chicos. Entonces, quiero mover esto un momentito para que les quede la estructura ahí. Magnífico. Por si quieren, por si necesitan, tirarle una foto, volverlo a ver. Y eso es todo por hoy. Creo que ha sido bastante. Así que ver el video dos y tres veces, practicar el kahoot o el PDF, si les dejo alguno, es primordial. Porque ya la estructura, si lo que estamos aprendiendo es un poquito más avanzado, como pueden ver, y es bastante. Entonces, si lo repasamos siempre, siempre, se va a quedar, pues, un poquito más en nuestra mente que si no lo repasáramos. Lo dejo con dos florecitas. Muchas gracias por estar. Gracias por suscribirse a mi canal. Les mando muchos besos y los veo en el próximo video.